El coronavirus continúa circulando por todos los lugares de Nuevo León, señaló Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud, y cada vez es más vulnerable el personal del sector salud. Hace algunos días surgió un brote en la Clínica 25 del Seguro Social. En cuanto a la Clínica 25, sí hubo hace algunos días, Tocaya, un brote. Se realizaron pruebas, se realizaron 300 pruebas y hubo 11 pacientes del personal de salud, 11 personas que fueron positivos. Se tomaron las medidas adecuadas y se pudo contener el brote en la Clínica 25. De la Oca Basso se exhortó a médicos y enfermeras quienes consultan de manera privada a tomar todas las medidas de protección, pues cualquier paciente, aun y que acuda a consulta por otra enfermedad, también pudiera estar infectado de COVID-19 y ya hay personal del sector salud quienes han dado positivo. Tenemos cuatro personas que han fallecido del personal de salud, 104 casos positivos, 62 del personal de salud, 42 del H1, en total 104. Dijo que en el hospital de Sabinas Hidalgo hay 14 personas contagiadas, mientras que en el antiguo nosocomio un residente de pediatría está infectado. Se empezó ahí con un guardia de seguridad y posteriormente fue avanzando a otras personas. Al cuestionarle sobre el brote que el pasado fin de semana se generó en el hospital universitario, señaló que ya está bajo control. Con imágenes de Roberto Elizondo y Hernán Rojas, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.